Dentro de las análisis especiales tenemos presiones capilares, permeabilidad relactiva, humectabilidad de la roca, esto si la roca es preferentemente humectada por agua o por petróleo. Y de alguna forma también tenemos la descripción de palinomorfos, descripción faunal, la carta sedimentológica también nos proporciona mucha información en el caso de petrofísica y a nivel geológico, entre otros. Los registros de pozos se encuentran clasificados como se perfilan dentro de un hoyo abierto o un hoyo entubado. Vamos a dar un breve antecedente del primer registro eléctrico tomado en el continente americano. En este caso corresponde, el 6 de marzo de 1929, se realizó un primer perfilaje eléctrico en el pozo R216 en Cabimas, en el estado Zulia, específicamente en el campo La Rosa, operado en aquel entonces por la empresa Shell. Desde allí, vamos a decir, hace más de 70 años atrás, el perfilaje eléctrico correspondía a un registro sencillo DSP con resistividad. El perfilaje se inicia con unos registros llamados rayos gamma, que nos permite obtener modelos de arcillosidad, espesores y litologías, registros de densidad neutrón y sónico, son registros que nos permiten obtener porosidades directas de la formación y de alguna forma también nos permite distinguir litología, en este caso zonas de gas, y nos permite obtener ciertas heterogeneidades conjuntamente con el perfil de rayos gamma, así como este registro de resistividad, tenemos una resistividad corta, media y profunda. Todo esto nos va a permitir obtener el modelo de saturación conjuntamente con el modelo de porosidad. En la siguiente lámina, obsérvese que rutinariamente se adquieren este tipo de registros, de manera convencional. Es el primer C de registro que se corre, los rayos gamma, en el perfil de resistividad y en la densidad neutrón. Obsérvese que de izquierda a derecha, la primera columna corresponde al rayo gamma, la segunda corresponde al de resistividad, que es la curva roja, e inmediatamente el último carril corresponde al perfil de densidad neutrón. El perfil neutrón corresponde a la curva azul y el perfil de densidad a la curva roja. Obsérvese, la mayor cantidad de neutrones, una porosidad alta, aumenta el neutrón y disminuye la densidad en donde estamos en presencia de una zona de gas. Estos son para yacimientos de litología sencillas. Vamos a decir que nos permiten obtener estas curvas espesores, porosidad, saturación, permeabilidad, en un yacimiento conocido. Ahora bien, veamos el siguiente caso. Ahora bien, ¿qué sucede si durante el proceso el pozo produce menos que lo esperado? O más bien, más de lo que se esperaba. Entonces, existen, dentro de los yacimientos ocurren heterogeneidades. Pueden ocurrir fracturas naturales, cementadas o fracturas naturales abiertas. De este modo, es imposible caracterizar yacimientos sin los datos adecuados. De ahí la importancia de capturar la mayor cantidad de información referente a los registros y captura de núcleos o, en su defecto, muestras de pared. Una vez perfilados los registros convencionales y especiales, damos entonces la integración a través del C de registros, donde van a ir distribuidos los registros convencionales y se hace un análisis de los registros especiales. Se incorporan dentro de la evaluación. Si se captura información de núcleo, se incorporan los tapones, tal y como lo vemos en la flecha roja. Vamos incorporando los tapones de núcleo y se hace la descripción litológica dentro de la formación. Con ello se integran todos los datos completos.